Al entretiempo, ya al segundo tiempo, las cosas las vuelve a equiparar, pese a que Ecuador vuelve a insistir al comienzo con otra dinámica queriendo llegar. Después vienen los cambios, el esfuerzo y la jerarquía de Claudio, de Paolo, ha sido muy importante. Y la última la tuvimos con Advíncola, pero el balance creo que es positivo, hay que medir las cosas fríamente, racionalmente. Esta es muy buena, ¿no? Muy buena. Lo agarra caminando, lo agarra caminando, pero saca una mano, un manón saca, no una mano, un manón saca. Y no va a decir que no te gusta estar ahí adentro, por favor, si a mí me pican los pies para ingresar, imagino qué te estaba pasando en ese momento por la cabecita. Ramón tapó el penal con Terno acá, así que ahí vamos. Listo.